La integridad trae muchos beneficios para las pequeñas y medianas empresas PYMES. Y en Alliance for Integrity queremos acompañarte a que lo compruebes. Cuando una PYME cuenta con un programa de integridad, se pueden abrir muchas puertas que fortalecerán tu negocio. Por ejemplo, expandir tu cartera de clientes, logrando ingresar a la cadena de valor de grandes empresas para las cuales la integridad es un requisito indispensable para ser proveedor. Trabajar para el sector público, ya que la integridad es un requerimiento más para poder vender o licitar en procesos públicos. Recibir mejores condiciones de financiamiento, porque un programa de integridad genera confianza, mejorando el acceso a créditos y a fondos internacionales. Retener el talento, porque las nuevas generaciones valoran la integridad a la hora de elegir dónde trabajar. Reducir riesgos, debido a que un buen programa de integridad disminuye los diferentes riesgos de negocio. Fortalece el modelo de comercio y se convierte en un diferenciador en el mercado. Suena bastante bien, ¿verdad? Comprueba tú mismo que estos beneficios son solo algunos de tantos que la integridad puede aportar a tu negocio. Sin importar el tamaño o sector de la empresa, todos podemos implementar un programa de integridad. Te invitamos a que lo compruebes y nos compartas tu caso de éxito, ya que está demostrado que entre más se comparten estas buenas prácticas, más se replican, inspirando a los demás y demostrando que la integridad es muy buen negocio. ¡Suscríbete al canal!